Linda Flaquita Linda Flaquita Linda Flaquita Un saludo cordial allá en los Estados Unidos A todas mis flaquitas lindas Un, dos, tres, siente el sonido, sí A mi querida tierra, listo La linda tierra de los carnavales Allá estaremos Uviaripaga, mataripaga, cantayo yaspa La linda tierra de los carnavales Chisí, hua, espi, suya, caneme Y esquí, monta, tí, harita, cúspan Promesa, llora, cazaré, somla Camparia y hasta, maquí, mañez, paz Anillo de oro, derruinación Cazaré, somla, suma, flaquitas Y acá, muar, mi cú, mi cú, mi cú Madre y Zayle y dos princesas Mis lindas flaquitas Bellas flaquitas Son mi inspiración Y volveré Con más fuerza Les canta El descendiente del amor Paul Quinteros Gracias Esta guatita Si, 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 si Vamos ahí Altyazı M.K. Gracias.